Martes de la treinta La treinta y cuatroava semana del tiempo ordinario El Evangelio según San Lucas capítulo 21 del 5 al 11 En aquel tiempo algunos ponderaban la belleza del templo Por la calidad de la piedra y los exvotos Jesús les dijo esto que contemplan Llegará un día en que no quedará piedra sobre piedra Todo será destruido Ellos le preguntaron maestro cuándo vas a hacer eso Y cuál será la señal de que todo esto está para suceder Él contestó cuidado que nadie nos engañe Porque muchos vendrán usurpando mi nombre Diciendo yo soy o bien el momento está cerca No vayan tras ellos Cuando oigan noticias de guerras y de revoluciones No tengan pánico porque eso tiene que ocurrir primero Pero al fin no vendrá enseguida Luego les dijo Se alzará pueblo contra pueblo Y reino contra reino Habrá grandes terremotos Y en diversos países epidemias y hambre Habrá también espantos y grandes signos en el cielo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús A partir de hoy y hasta el sábado Leemos el discurso escatológico de Jesús El que nos habla de los acontecimientos futuros Y los relativos al fin del mundo Escuchamos el segundo lamento de Jesús sobre la ciudad Jerusalén anunciando su próxima ruina Pero Lucas lo cuenta mezclando planos Con otros acontecimientos más lejanos El final de los tiempos Es difícil deslindar los dos planos La predicación de la ruina del templo Suscita una pregunta ¿Cuándo sucederá eso? ¿Y cuál es la señal que está para suceder? Este discurso escatológico combina tres motivos específicos Primero la destrucción del templo y de Jerusalén Segunda la venida del Hijo del Hombre Y tercero fin del mundo La destrucción de Jerusalén no es exactamente un signo del final de los tiempos Lo importante es que los discípulos se preparen Primero para no dar crédito fácilmente a las falsas alarmas de charlatanes O falsos mesías O segundo para soportar la violencia y la persecución Por parte de los enemigos del evangelio del reino Para que hagan de estas acciones una oportunidad magnífica de dar testimonio La perspectiva futura la anuncia Jesús como un lenguaje apocalíptico y misterioso Guerras y revoluciones, terremotos, epidemias, espantos y grandes signos en el reino Pero todavía no es el fin La ruina de Jerusalén ya sucedió en el año 70 Cuando las tropas romanas de Vespasiano y Tito Para aplastar una revuelta de los judíos Destruyeron a Jerusalén y su templo Y no queda piedra sobre piedra Nos hace humildes al ver que caducas son las instituciones humanas En las que tendemos a depositar nuestra confianza Con los sucesivos desengaños y disgustos Los judíos estaban orgullosos de la belleza de su templo El construido por el rey Herodes Pero estaba próximo su fin Este evangelio nos enseña lo relativo que puede ser Todo lo bello que se encuentran en el mundo Todo pasa Las cosas que un día fueron ya no son Lo que ahora nos admira llegará un día en que No quedaran de rastro de ellos Lo único que permanece es Dios Es lo único que no cambia Y en la carta a los Hebreos nos dice que Cristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre ¿Por qué entonces tan preocupados por lo que es pasajero? Pongamos nuestra atención y verdadera preocupación en lo que es eterno, en lo que permanece Por ello el apóstol San Pablo decía a la El amor no pasará Esforcémonos en cultivar y hacer crecer el amor Es lo único que perdurará Es lo único que les dejaremos a las generaciones futuras En otro plano, el final de los tiempos está por llegar No es inminente, pero sí es serio El mirar hacia ese futuro no significa frustrar la fiesta de esta vida Sino hacernos sabios Porque la vida hay que vivirla en plenitud Sí, pero responsablemente Siguiendo el camino que nos ha señalado Dios Y que es el que conduce a la plenitud Lo que nos advierte Jesús es que seamos crédulos Cuando empiezan los anuncios del presunto final Al final de los dos mil años ¿Cuántas veces ha sucedido lo que Él anticipó de personas Que se presentan como mesiénicas o salvadoras O que asustaban con la innumerable llegada del fin del mundo? Cuidado de que nadie los engañe, dice Jesús Porque muchos vendrán usurpando mi nombre Pero todavía no es el fin Esta semana y durante el Adviento Escucharemos repetidamente la invitación A mantenernos firmes Que es la verdadera sabiduría Cada día es volver a empezar la historia Cada día es tiempo y de salvación Si aceptamos atentos a la querida cercanía Y a la venida de Dios en nuestras vidas Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones